con varias cosas raras. Ah, caray. Raras, raras, raras. Voy a empezar por el tema de la enfermedad. Me dio gripe otra vez. Pero ¿sabes qué? Está bien raro. Porque estoy investigando y resulta que muchos salimos de la gripe y volvemos a entrar. Y es una gripe muy extraña, Santos. O sea, se puede mostrar como... O sea, Edgar también tiene lo mismo, yo digo. O sea, él dice que tiene alergias y demás. Pero no, yo creo que es esta gripe extraña que salió o se quedó después del COVID. Pero ¿síntomas normales o hay algo en particular? Hay una cosa en particular. Una cosa que según Edgar nos informa que tiene en este momento. Ok. Es en especial. Si llega en un momento de la enfermedad, un día te da. ¿No? Entonces dices, está muy extraño. Pero sí, a ver, he estado viendo TikToks, leyendo. Hay gente que retoma los mismos síntomas. O sea, como voy saliendo, me siento bien y de pronto vuelvo a caer, me siento mal y otra vez va como un ciclo de enfermedad continuo. En tu caso, por ejemplo, ¿estás siguiendo alguna receta médica? No. Te voy a mostrar algo. Mira, dice Atenea que también lleva cinco días enferma. Te mandamos un saludo Atenea. Ve, Salaís. Salaís, yo también me sentía mal. Jueves me volví a sentir mal de la gripe y de la garganta. Ve. Está raro, ¿eh? A ver, maestros, ¿y ustedes sí se están atendiendo? ¿Por qué? Pues, hay que atenderse. Mira, no es alergia, te enfermas, repetimos la misma sintología. Ve, 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 ve. Ok. La garganta sobre todo, la garganta sobre todo, sí, es cierto. Es cierto, ¿eh? No, 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 esto es algo más allá, ¿eh? Es algo más allá. En verdad, tendríamos que investigar más, pero está muy, muy extraña esta situación. Mira, yo, lo que pasa es que cuando, yo me enfermaba mucho de la gripe, cuando estaba más, más chico. Ajá. Un día llegó mi papá con una, eh, pastilla en especial. Ok. Y me dice, tómate esta, porque yo siempre me tomaba que, todo lo que me daba el doctor, y me inyectaba, y de todo, y de pronto ni me curaba. Mi papá llegó y dijo, tómate esta. Y ya, me la tomé, y, me tomé como tres días la, la pastilla, y salí. Ok. Cuando empiezo los primeros síntomas de que me voy a sentir mal, me la tomo, y me recupero rápidamente. O sea, salgo rápido del ciclo. ¿No? Este, siempre la pido. Llega un momento en el que mi cuerpo ya se acostumbró a la pastilla, y ya no me funciona. Sí. Pero ya tenía como cinco años que no me la tomaba, y la volví a pedir. No se automediquen. Pero, la que yo me tomo es esta, miren. Se llama Phil 360. Ahí está. Ok. hay dos versiones la des y que tiene así como congestión y la otra, yo ahorita la estoy tomando esta, me la tomé cuando me dio por primera vez gripe, salí adelante, esta otra vez me la estoy tomando y mira, ya voy saliendo entonces, no sé, tiene una cosa mágica tú le tienes mucha fe yo le tengo fe ya ven que el poder de la mente si ayuda si ustedes no se hacen sentir bien, pues valió valió, o sea yo me la tomo esa y mi papá me la recomendó hace ya mucho tiempo y me funcionó pero bueno, no hagan lo que yo hago ustedes sí denle sus 200 pesos al doctor muchos están enfermos y que pues consideramos que no es una enfermedad tan normal y que ya queremos vacaciones ¿tú cómo te has sentido? ¿te ha dado chorro a ti, amigo? ando no me ha dado, ando ¿te da en este momento? sí, desde el jueves con no, desde ayer con Santos mira, puede ser que sea es que es un síntoma de esta enfermedad en algún punto te da chorro ok y se combina con la garganta como lo decían aquí en el yo tengo mucho, yo tengo mucho, mucho que ni de esa, ni la gripe lo que sí la garganta la garganta, pero inmediatamente siento los 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 tengo las 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 y tengo mi miel tengo mis dos botes de miel de abeja y es la 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 cucharada de miel con limón y para cuidar la garganta porque necesito yo mucho la garganta bueno, todos nosotros necesitamos mucho la garganta pero al primer síntoma pero así que tú ah, una pastilla para esto para aquello no y cuando sientes como el cuerpo cortado que como que te duele la cabeza como que te sientes así desganado este, un poco siempre no sé si sea digamos la creencia las energías y demás pero me recuesto me duermo media hora una hora y como nuevo ok porque me dice mi esposa le digo ah, me duele un poco la cabeza y te doy una pastilla y le dije no, déjame duerme un ratito me duermo un ratito y ya y dice ¿cómo sigues? ¿pastilla? no, ya, como si nada pero no sé si sea ya cosa mía o el poder de la mente ¿saben? Mr. Doctor no es cierto no se equivoca Mr. Doctor oye creo que la maestra Diana tiene razón mira no está loca Diana está loca Diana Diana porque ya está viejita saludos maestra Diana no es que también ya 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 estamos en el tercer piso sí 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 pero no todavía todavía no todavía no